A ver, llegó, bueno, y se fue. Ay, hoy 17.2, Pesajunjida 14, o sea, bestia, esta actualización presenta diario, una manera completamente nueva para reflexionar sobre los momentos de tu vida y conservar recuerdos. Sí, bueno, ¿qué más? Esta versión también incluye mejoras de botón de acción, eso para las versiones que tienen botón de acción. A ver, yo, hay una empresa que no le fue muy bien poniendo un botón de acción en el costado y todos se dejaban, lo puso Apple fascinados, todos fascinados, que van a venir todos con ese botón de vuelta, así que los que estaban contentos con los que le habían sacado un motor de Google, olvídense, va a volver, en forma de ficha. Anda poniendo pausa, ahí tenés, lo declaramos de diarios, botón de acción, en este caso estamos hablando del iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, las cámaras mejoraron, pero para estos teléfonos, yo no entiendo cómo mejora, mejora, o sea, bueno, el enfoque más rápido. A ver, este que es el iPhone SE 2020, tiene un enfoque rapidísimo, rapidísimo, por eso lo elegí como teléfono y lo sigo usando, es muy rápido. Si sacás un teléfono y tenés que sacar un parche para hacerlo, bueno, no sé. Dígame si usted tiene ese, si realmente notó la diferencia. Mensajes, puede saltar hasta el primer mensaje no leído, mirá vos, mediante la opción de sticker en un menú conceptual, va viendo ahí, el clima, las notificaciones de cantidad, de precipitación, te permiten prepararte para la nieve o la lluvia. A ver, estamos en verano, estamos a 12 de diciembre, hace 30 grados en Argentina. Nieve no creo que venga y lluvia la veo difícil, pero bueno, no importa, es este hemisferio norte, así que nosotros hemisferio sur, otra cosa. El calendario lunar, interactivo, te permite visualizar fácilmente la fase de la luna, sobre la cabeza, pero bueno, no importa. Esta actualización y acá, sí, es donde más, también incluye siguientes mejoras y correcciones de errores. Todo lo otro no era errores, que no haga foco enseguida, no, 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 eso es otra cosa, vos quedás tranquilo, papá, no pasa nada, estos son los errores. La mejora de iDot, la playlist de canciones favoritas en Apple Music, yo no tengo Apple Music, tengo Spotify, son dos de esos. La función de autorrellenado, mejorada e identificada en campos de archivos PDF, bueno. Las nuevas disposiciones del teclado son compatibles con 8 idiomas, Sammy, no sé qué es, tendré que buscarlo. La advertencia de contenido íntimo en sticker, ¡ah, mire usted! El cargador QI2, o como sea, porque no veo con esto, ya no veo, compatible con todos los modelos iPhone 13 y 14, que antes no lo era, ahora sí. Miren qué interesante. No todas las funciones están disponibles en todas las regiones, las regiones, ni en todos los dispositivos Apple. Bueno, yo te entiendo no lo de dispositivo Apple, pero en el tema de las regiones, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Pero bueno, hasta acá llegamos con esto. Acordate, 1.14 GB, es una actualización pesada. Yo estoy con 47% de batería, lo voy a poner a cargar. No lo vi antes la actualización, la verdad, no vi antes la actualización, si no lo hubiese hecho antes, va a estar saliendo a primera sola de la mañana este video. Pero, a ver, recuerde cargarlo por encima del 70%, más cuando son estas actualizaciones. Y vos fijate que acá no me dice exactamente cuánto va a demorar, porque mire que te dice 90 segundos, y por lo general esto demora bastante. Esto demora bastante. Entonces, cargarlo por encima del 70%. Yo ahora lo voy a poner a cargar. Espero que haga lo mismo. Y contame cómo te fue. Y otro tema, nunca, nunca, sea iPhone, Samsung, sea Moto, Xiaomi, el que sea el teléfono que usted tenga, no lo actualices cuando estás cargándolo. ¿Por qué le digo esto, querido amigo? Hay muchos que lo hacen, se hacía. Bueno, no lo haga. Porque cuando está haciendo el proceso de actualización, ¿qué pasa? Está el procesador al máximo. Y ese procesador al máximo levanta temperatura. Y si usted está, como dije antes, en pleno verano, casi pleno verano, estamos a muy pocas horas, a pocos días, nueve días, de llegar el equinoccio de verano, el 21 de diciembre, el hemisferio sur, no se lo recomiendo. Carguelo, hágalo tranquilo, espere, siempre digo lo mismo, no lo actualice enseguida, espere. Por lo general, Apple no tiene grandes problemas con el tema de actualizaciones, pero siempre pide 24, 48 horas para actualizar. Y vea el modelo que usted tiene. Porque muchas de estas actualizaciones son para modelos, el iPhone 15, 13, ¿eh? Vieron, en algún detalle. No va a cambiar a nosotros en el SE 2020 seguramente, pero ya te lo dicen, por zona y por modelo, no están todas las opciones. Obviamente, yo no tengo Face ID, tengo todo el ID. Así que, bueno, nada, voy a ponerlo a cargar ya y le doy en los comentarios cómo usted fue. Mirá, eso es sudor y estamos a las dos y pico de la mañana. Así que, bueno, insisto, no lo cargues cuando estás actualizando. Llévalo al 70% y esperá, no te apures. Hay un dicho que dice, hay más tiempo que vida, no se apure, haga las cosas tranquilo, porque si esto se rompe, va a haber problema, ¿entiendes? y más si viven en Argentina. Así que nada, si el video te gustó, está por acá, suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like y compartirlo en tus redes sociales. Tenemos dos grupos de Telegram, uno de difusión y otro de chat. Pasa por cualquiera de ellos, deja en los comentarios e insisto, variosísimos, si vos tenés, qué modelo tenés y si tuviste algún problema. Eso ayuda a la comunidad a ver el tema de, che, actualizo. Por lo general, insisto, hasta las ventas de Apple son buenas, pero hay que ver. Yo en la última versión, una de las versiones 16, 16, una de las últimas, tuve problemas con el enfoque. No enfocaba, hacía muy mal foco, que este teléfono es excelente para hacer foco. No, mirá, tiene una sola cámara, pero esa cámara para filmar, para el contenido que yo hago, inmundo, sobra. Así que por eso le digo, espere, siempre espere, 24, 48 horas y busque los foros de su modelo. El resto no le interesa. Porque la mejora que puede hacer para un iPhone 15 yo no lo tengo. Y no me interesa. Así que, el consejo que le puedo dar. Nos vemos en otro momento. Larga vida y prosperidad y que el destino, querido amigo, no lo alcance.